Buen día, hoy tenemos un nuevo video que me estuvieron pidiendo mucho y es sobre el garage del Team Valenzuela. En el anterior video me dijeron que a Manuel Rivera no pertenecía al Team Valenzuela, y lo sé, pero su team aún es muy pequeño y sigue creciendo poco a poco. Pero después les haré un video de cuánto gana el team de Manuel Rivera, ya que hasta Gus nos pidió que hiciéramos un video de su team. Y claro que lo haremos, solamente ténganos paciencia, así que comencemos. Pero antes de continuar los invito a que vayan a ver el video de Mr. Kart. Es un canal nuevo que hablará exclusivamente de autos de youtubers famosos, el Pagani Guaira, el Lambo de Alfredo Valenzuela o el Conisec. Así que vayan a su canal y comenten en su último video que vienen de mi parte y yo les mandaré saludos en el siguiente video. Bueno, dentro del Team Valenzuela tenemos al Chaos y al Maestro. El Chaos tiene un Zuru de 60 mil pesos y el Maestro tiene una Nissan Kicks de 380 mil pesos. Ahora pasemos con Juanito Martínez. Juanito Martínez tiene un Neon SRT de 100 mil pesos y también un Mustang Shelby de 1 millón de pesos. En total él tiene 1 millón 100 mil pesos dentro de su garage. Ahora pasamos con Andreita, que Andreita tiene un TTRS de 1 millón de pesos y un Mini Cooper de 300 mil pesos. En total nos daría 1 millón 300 mil pesos. Ahora nuestro siguiente integrante, que dicen que no es integrante, pero como quiera lo vamos a incluir, es Manuel Rivera. Manuel Rivera tiene un Honda Civic que va a regalar que vale 50 mil pesos, una Cadillac Scalade de 400 mil pesos, un Canaan de 480 mil pesos, un Razer Polaris XP4 de 520 mil pesos, un Corvette que al parecer es de su novia de 1 millón y medio de pesos, un Nissan GTR de 1 millón 900 mil pesos, un Mercedes AMG GTS de 2 millones de pesos y un Ferrari California de 3 millones y medio de pesos. En total Manuel Rivera tiene en su garage 10 millones 350 mil pesos. Y por último tenemos a nuestro buen amigo Alfredo Valenzuela, que tiene un Bocho que vale 35 mil pesos, que creo que se lo regaló Dominguero o no recuerdo quién se lo regaló, un Mitsubishi Lancer de 100 mil pesos, un Golf GTI que acaba de regalar de 250 mil pesos, un Jetta para sus guardaespaldas de 250 mil pesos, un Mercedes Benz A45 de 600 mil pesos, un BMW M4 de 850 mil pesos, un Toyota Supra de 1 millón 100 mil pesos, un Audi R8 de 2 millones 700 mil pesos, más aparte faltan las modificaciones, porque solamente de modificaciones con el Twin Turbo vale 1 millón y medio de pesos más. Y también la Lamborghini Urus que le compró a Andreita, que próximamente va a llegar de 5 millones de pesos, el McLaren 720S de 6 millones de pesos. Y también por último tiene el Lamborghini Performante de 7 millones y medio de pesos, que también este lo va a modificar o ya lo modificó. En total en su garage tiene 34 millones 545 mil pesos. También el próximo auto que puede comprar Alfredo Valenzuela es el Ferrari 458 Special, de 7.8 millones de pesos que vio ahí en Iconic Brokers, que supongo que lo va a cambiar por el McLaren, ya que el 720 les está dando muchos problemas, así que posiblemente el próximo auto de Alfredo Valenzuela sea un Ferrari 458 Special o Speciale. Bueno, estos son todos los autos que recuerdo y creo que son todos los del team, así que espero que les guste y si ven algún error coméntenlo para que todos sepamos las cifras exactas. Y bueno, muchas gracias por ver el video, hasta la próxima.